Hoy martes 7 de enero fue el gélido regreso a clases para estudiantes zacatecanos. Hoy después de dos semanas de descanso, vacaciones decembrinas, docentes y alumnos retoman el ciclo escolar para dar inicio al segundo semestre. Este martes regresaron a clases más de 360 mil alumnos de educación básica y normal y por lo menos 22 mil maestros. Este día, aunque las temperaturas llegaron a los 0 grados centígrados, los niños y maestros regresaron contentos y con buena actitud a la continuación del ciclo escolar. La maestra Silvia, del primer grado de la Escuela Primaria Miguel Ausa, nos dijo cuáles serán los propósitos que se reforzarán con la entrada de este 2014. Es llegar con ganas, porque por lo regular, bueno, es primer año, por lo regular con todos, pero me enfoco en primer año. Son tres semanas que los chicos se van y como quiera, si se ponen a leer como quiera en su casa o los letreros de la calle y todo, pero como quiera, si se empieza a olvidar un poquito lo ya trabajado. Entonces, es empezar con ganas. Y así fue como arrancaron el año. Estamos iniciando con lo que es ya el trabajo escolar, o sea, no podemos llegar y nada más la fiesta con la rosca o que nos platiquen lo que hicieron en vacaciones, ¿no? Es llegar y el trabajo inmediatamente, porque ya de aquí los meses se pasan rápido, llegan ya las vacaciones de abril, entonces, o los festejos, ¿no? En febrero, el 14 de febrero, en mayo, es llegar con ganas. Y los chicos vienen con ganas también, hay que aprovechar eso. Y aunque las temperaturas bajaron de manera considerable, no se tuvo en esta escuela reportes de ausentismo en este primer día de regreso a clases. Es muy poco, o sea, te digo, nada más faltaron cinco niños. Con imágenes de Gerardo Sosa, Fabiola López, Noticieros Televisa.